Varios temas. Primero, junio fue el mes electoral, fue del orden de los 2.500 millones de dólares. Segundo, agosto fue del orden de los 1.400 o 1.500 millones de dólares, perdón, julio. Tercero, agosto está siendo en el orden de los 800 o 1.000 millones de dólares. Entonces acá varias cosas. Mirado contra el mes electoral es alivio. Mirado contra un periodo de 12 meses es un montón, son 12.000 millones de dólares. Mirado contra 43.000 millones en dos años o 21.000, 22.000 por año, otra vez es alivio. Mirando contra la salida económica es un montón. El problema es que Argentina ha entrado en un sendero donde muy probablemente conviva con esto. En los mejores momentos se vayan 800 o 1.000 millones por mes, que es un montón, en los peores momentos más. El problema que tiene esto es que a mi juicio ha entrado el germen del ahorro en dólares. Cuando uno mira las estadísticas, esto es mayoritariamente compra de billete por parte del pequeño ahorrista, que evidentemente no tiene oportunidad alternativa a su ahorro. En la Argentina no ha caído el ahorro, pero está siendo utilizado para la compra de dólares. La compra de dólares en sentido macroeconómico significa sacar sangre del circuito. Y sacar sangre del circuito implica mantener determinado estancamiento en el nivel de actividad. Si esto va menguando, habrá rebotecitos. Si esto se acelera, habrá queda nuevamente. Está dependiendo en gran parte de la economía, en gran parte de la confianza. Lo que está ocurriendo es que el ahorro básico vuelve a mostrarse después de un tiempo en la Argentina, que es en dólares. Las transacciones son en pesos y el ahorro es en dólares. ¿Qué hace un pequeño ahorrista hoy que no compra dólares si quiere dejar canalizado su ahorro en algo? ¿Qué coloca? Plazo fijos en pesos al 12%. La otra pregunta es ¿cuánto va a ser la inflación? ¿14, 15, 16? ¿Va a acompañar el dólar la inflación para que no se atrase? Es el gobierno el que lo dice. Dice, vamos a tener una política cambiaria que acompañe la desvalorización inflacionaria. Y bueno, si escucha eso el ahorrista, tiene poco para perder sentándose arriba del dólar esperando. Insisto en un tema, no es un concepto de histeria ni de corrida. Es un concepto de ahorro en dólares. Nocivo para una economía que intentó lucir pesificada. A la pareja que le queda mil pesos por mes, ¿qué hace? No sabe. Es la misma pareja que entre el 2003 y el 2006 no se le ocurría comprar dólares. Y ahora no sabe qué hacer y compra dólares. Y ve que valía 330, 340, 350, 360, 370, 380. Entonces, como el modelo, que ya leí un seminario de heterodoxos ayer y el título en el diario es Terminó el modelo. Si ya la heterodoxia sabe que terminó el modelo. Entonces, yo quiero decir, el hombre común no sabe, pero intuye. Terminó el problema. ¡Viva! Gracias por ver el video.